¡Hola, Carlita Bacula! ¿Qué tal? Oye, ¿estás de luto? ¿Quién se te murió? Oye, imbécil, ¿no te das cuenta que muy bien la fiesta de disfraces? Estoy disfrazado. ¡Ah, está disfrazado! ¿Y de qué? ¿Cómo que de qué? ¿Cómo, no te dice nada esta antifaz? No. Oye, ¿no te dice nada esta espada? No. ¿Y este láctico tampoco te dice nada? No. ¿Cómo que nada? Dime, ¿y este traje negro? No. Ay, señor, dime, oye, ¿y esta seta que llevo en el pecho? Ah, sí, de Superman. ¡No! Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más ¡Maso! 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 ¿Cómo que disculpe? ¿Una mosca en el café y usted quiere componerlo con disculpe? ¿Qué le parece si hacemos un trato? ¿Qué trato? No debe nada No debe nada Y le vamos a obsequiar una botella de champán para que así olvide el mal rato Y ya regreso ¡Jabas se ha visto! ¡Este es un trato! Señor ¿Sí? Son dos mil índices ¿Dos mil índices? ¡Sí! ¡Dos millones de soles, señor! ¡Sí! ¡Señor! ¿Me presta su mosca, por favor? Miserable de mí Cuando Cupido Te puso a ti como dardo Y mi corazón Tarjeta de tiro Mi corazón Tarjeta de tiro Te puso a ti como dardo Por eso Cada vez que yo te miro Más me voy enamorando Miserable de mí Miserable de mí Cuando Cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón Tarjeta de ti ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Oye, Esmol ¿Quién vas a entrar a Larch? He llegado a la conclusión Que todos los niños Somos muy inteligentes Si todos los niños Somos muy inteligentes ¿Por qué los adultos Son tan idiotas? ¡Producto de la educación! Tú me quemas Cuando me rozan sus revillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte, nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na ¡Ay! ¿Y qué tal, comandre? ¿Qué tal? ¡Ay! Aquí ya me ve Esperando a que salgan los novios ¡Ahí viene el gol! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita! ¡Ay, feliz linda! ¡Y felicidades! ¡Que sean felices! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bono! ¡Ay, mirada! ¡Qué rica era! ¡Linda, linda! ¡Madre, sabe! ¿Se fijó? ¡Qué desvergonzada la novia, ¿no? Se casa de blanco y está embarazada. Y eso no es nada. Ya tiene tres hijos. De padres diferentes. ¡Madre! Diferentes y desconocidos. Ni ella misma sabe quiénes son los padres. ¿Lo que fijó en el novia? Parece que a ese se le chorrea el helado. Le zumba el arete, comadre. Usted no sabe nada, comadre. ¿Qué, qué, qué? Ella ha sido operada. Antes era hombre. ¡Ay, qué horror! ¡Uy, hija! ¿No le parece que son unos degenerados? Por supuesto. A mí tampoco me invitaron a la fiesta. Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión ¡Aquí es el incendio! ¡Aquí es el incendio! ¡Vamos a atacarlo! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A las tres! ¡Mi suegría está adentro! ¡Mil disculpas, señor! Dígame, ¿hay alguien adentro? ¡Sí, mi suegra! ¡Hay que salvarla! ¡La vamos a salvar! ¡No se preocupe! ¡Comandante! ¿Qué pasa? No se puede entrar. ¿Por qué? La señora está atrás de la llama. ¡No importa! ¡Déjeme! ¡Déjeme! Yo voy a ir por ella. ¿Qué? ¡Agua! 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 ¡Qué valiente es este hombre! ¡Ese hombre es un valiente! ¡Ese hombre es un valiente! ¡Sí! ¡Pasa agua! ¡Pasa agua! ¡Pasa agua! Se está jugando la vida, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Por Dios! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hombre! ¡Qué ojalá lo consiga! ¡Sí! ¡Pasa agua! ¡Pasa agua! ¡Pasa agua! ¡Y todo! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo quiere a su suegra! ¡Las dos, pobrecita! ¡Qué bárbaro! ¡Viene, viene, 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 viene! Dígame, ¿qué pasó? ¿Logró salvar a su suegra? ¡Se murió! ¡Quemada! ¡No! ¡Ahogada! Últimas palabras fueron... ¡Glu! 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 ¿Dónde va a encontrar una orquesta? Que al baile te sientas con caliente. ¡Ya se acabó! ¡La comedia terminó! ¡Ya te quité la máscara! ¡Qué tanto yo quería! ¡Descubrarte, mujer! ¡Yo quiero ver también! ¡El arte que tú tienes! ¡Glu!